Yo me voy a levantar Y ahí estaba sentado Pero comenzamos a cantar coritos de aquellos que cantábamos hace tiempo Fui animados Y había un viejito ahí que tenía 105 años Era un gringo, el hermano James Y cuando estaban cantando los coritos El hermano James me ríe Estaba pedo, no hombre, hasta bailando 105 años Y en eso casi yo día con unos 30 No, hombre, me dio vergüenza Me levanté y el hermano viejo ánimo Si verán, como yo admiro a aquellos Que no se pierden el culto por cansancio, por trabajo Y menos por cualquier otra cosa Aquí el Señor le dijo Yo necesito la ayuda de ustedes A unas personas bien fatigadas Bien cansadas Después de haber trabajado toda la noche Sin descansar y sin dormir Y le dijo a Pedro Yo necesito tu barca Te la puedes prestar Te lo encanta ¿Para qué quieres mi barca? La quiero como púlpito Quiero predicar de tu barca a la gente Uh, Pedro Qué valgo Qué bendición me has dado En la Biblia encontramos Personas que tuvieron un privilegio muy grande ¿Cómo se la perdió el del mesón? Si el del mesón le hubiera dado lugar a Jesús Su hotel fuera más famoso Que el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el deí De Corpus Christi Donde mataron a Celina Ahora todo el que va a Corpus va Y ya se apaga Por el gran cuarto Donde mataron a Celina ¿Se imaginan? ¿Cómo se hubiera inmortalizado el cuarto del mesón? Si Jesús hubiera nacido ahí Pero se la perdió No, 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 no le dio el lugar No le dio el lugar Pero el pesebre donde nació Que barro Yo he ido a Jerusalén Y ahí el lugar donde Jesús nació Ahora es una, es una estrella de plata Yo quisiera ver todavía la paja Y lo que, lo que era el pesebre Pero se inmortalizó Que mucho es prestarle a Dios lo de nosotros ¿Verdad? Es de, el último día que Jesús pasó aquí en la tierra Lo pasó en Betania En casa de, de, de la familia de Lázaro ¿Eh? Ahí durmió el último miércoles Que él durmió aquí Fueron miércoles Durmió aquí en la tierra Durmió ahí Yo digo que esa cama Todavía no, no la levanto La sábana está igual La almohada está igual No la muevas Porque ahí durmió Jesús Los primeros que Dios nos quiere dar Y nosotros lo rechazamos ¿Eh? Préstame tu barca Aquí está mi barca Y de ahí comenzó a predicarle a las gentes ¿Verdad? Cuando terminó de predicar Le dijo a Pedro Vamos a pescar ¿Eh? Si ustedes ya han estado conmigo En el culto Yo quiero estar con ustedes en su trabajo Quiero decirle a todos los que ven el domingo a la iglesia Que si tú estás con Jesús el domingo en el templo El lunes Él va a estar contigo en el trabajo ¿Eh? Digo ya ustedes me ayudaron Ahora déjenme ayudarles yo a ustedes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar Y Pedro que era un lobo de mar Un pescador profesional Nació en el mar Maestro Hemos tratado de pescar toda la noche Y no hemos conseguido nada Pero como tú lo mandas Lo voy a hacer ¿Eh? Pero yo no lo he logrado Estamos hoy 43 años De templo Se ha pasado otro año más Y ya escucharon al pastor Que estuvo platicando con ustedes De los logros que se han alcanzado Yo sé que tiene una manera de pensar Y sin duda Que ha pensado He logrado lo que me he propuesto Pero no quisiera solo preguntarle al pastor ¿Verdad? Yo quisiera preguntarle A los caballeros de aquí de la iglesia Siempre bien activos ¿El departamento va bien? ¿Han logrado sus objetivos? A las damas de la iglesia ¿Cómo va la sociedad femenil? ¿Son más? ¿Son menos? ¿Tienen más actividades? ¿Tienen menos actividades? Los jóvenes parece que están muy bien ¿Vieron la orquesta que tienen aquí? Tan bonita orquesta que ustedes tienen Puros jóvenes Yo no sé cómo irá al departamento de jóvenes Pero también quiero preguntarle Al departamento de la escuela dominicana Y luego a cada uno de ustedes Ya se pasó otro año ¿Cómo estamos? Hemos prosperado Hemos dado un paso Estamos detenidos Hemos retrocedido ¿Qué muchos somos aniversarios Cuando somos sinceros? Ojalá que como Pedro Él le diga Señor Por ganas no ha quedado Hemos trabajado Hemos trabajado bien duro Pero te confieso No hemos logrado nada No hemos logrado nada Yo Yo En lo que está de mí Este Yo el año pasado Yo me confesé con mi iglesia Y le dije Hermanos Este Hoy en el aniversario No lo hago Pero ya lo hice En mis momentos de reflexión personal Yo estuve llorando Porque yo tenía un plan muy grande Para la iglesia Lograrlo este año Y no lo logré Y fracasar Todos fracasan El peor fracaso en la vida Es no volver a intentar el éxito Pero cuando pensamos Que ya no necesitamos éxito Cuando ya no necesitamos crecer Cuando ya no necesitamos llegar No Debemos Este De ser sinceros Y confesarlo Maestro Este No Hemos pescado nada Usted El año pasado Sin duda Que usted hizo promesas Hay en enero Que dicen que Este Enero es el mes De las promesas Y febrero es el mes Del olvido En enero Hace bastantes promesas Y para febrero Se le olvidaron todas No está bien Que pasen los años Y que Años y años Y que no hagamos nada ¿Eh? En la vida Tenemos al campeón De los años A Matusalén Le faltaban 31 años Para mil Vivió 969 años De veras ¿Cuántos años Tiene Matusalén? No va a estar 31 Para mil Píjese nomás Tiene Matusalén Tiene Matusalén Tiene Matusalén Tiene Matusalén